Eres lo que necesito, me he enamorado lo confieso Ahora siento algo bonito, espero pronto tu regreso Y sé que un amor como el tuyo nunca yo podré encontrar Y sé que este amor que me ha conquistado, no podré callar Gracias Jesús Ahora entiendo tengo un padre bueno, que me enamoró Ha perdonado mi pecado y él, él me enamoró Hoy celebro que Jesús es bueno, él me enamoró Perdido estaba y él me ha rescatado, él me enamoró De repente me llenó su amor y quiero gritarlo, él me ha conquistado Mi mundo gris lo llenó de color y aunque pudo irse se quedó a mi lado Toda mi vida te agradeceré, lo que en esa cruz tuviste que entregar por mí A tus brazos siempre correré y de tu amor jamás me quiero ir Siento que cada día estoy en una fiesta, porque tú te has vuelto mi alegría Descubrí que eres la mejor bebida, has sido capaz de llenar todo en mi vida Y sé que un amor como el tuyo nunca yo podré encontrar Y sé que este amor que me ha conquistado, no podré callar Ahora entiendo tengo un padre bueno, que él me enamoró Ha perdonado mi pecado y él, él me enamoró Hoy celebro que Jesús es bueno, él me enamoró Perdido estaba y él me ha rescatado, él me enamoró Cuando no tenía nada y todo estaba perdido Me diste una oportunidad y caí rendido A tus pies te ve inclinado, escribiendo en tierra Borrando mi pasado y enviándome a la guerra Por eso yo ahora vivo agradecido Confiando en tu palabra y sintiéndome tu hijo Mostrándole al mundo de lo que tú eres capaz Ese amor que en la cruz me da cada día más Y lo confieso y no ceso Has estado conmigo y mi proceso Aunque preso me abriste la cárcel Y a una nueva vida tú me diste acceso Ahora me siento libre con todo lo que me das Quiero más de tu paz, quiero tu verdad Esta fiesta es eterna, no necesito nada más Y sé que un amor como el tuyo nunca yo podré encontrar Y sé que este amor que me ha conquistado No podré callar Ahora entiendo tengo un padre bueno Y él me enamoró Ha perdonado mi pecado y él Él me enamoró Hoy celebro que Jesús es bueno Él me enamoró Perdido estaba y él me ha rescatado Él me enamoró Jesús me enamoró Me enamoró Me enamoró Que todo el mundo sepa Que regresamos enamorados Néstor ha vuelto Néstor ha vuelto La, 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 la Néstor ha vuelto